La Asociación de Amigos de la Alcazaba ha entregado un año más sus premios a los que defienden el patrimonio. También el premio chungo, el chumbo verde. Vamos a conocer a los galardonados en esta edición. Por décimo año la Asociación de Amigos de la Alcazaba otorga sus distinciones que pretenden premiar a personas o colectivos por su aportación a la defensa del patrimonio. En esta ocasión va el arquitecto Trinidad Cuartara en el centenario de su nacimiento, diseñador del Ayuntamiento y numerosas obras en la capital. Al arqueólogo Gabriel Cara y a tres fotógrafos. Nos referimos a Paco Manzano, Domingo Leiva y Carlos de Paz. Cada uno de ellos, como digo, con una personalidad muy diferente, pero todos ellos comprometidos con la difusión del patrimonio, con destacar sus valores. El premio negativo chungo verde es por el abandono de la estación del ferrocarril de la capital y se destina a Cultura de la Junta y Ministerio de Fomento. Pues porque todavía, aunque parezca mentira, no está declarado bien de interés cultural. Se incó como tal en 1985, en 1985, 95-2005, es decir, va a ser 30 años, ¿verdad? Los premios Alcazaba se entregarán el próximo viernes en el edificio de la mariposa de la capital. Vuelta al trabajo hoy de la Almería en el anexo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El domingo se va a enfrentar al Elche. Serán en baja Rodri y Nelson. El domingo se abre la oportunidad para Mané. Es el recambio natural en el lateral izquierdo de Dubarbier, que vio frente al Getafe la quinta cartulina amarilla.